¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy, el video de hoy, les tengo el super sitio aquí en Colombia, en el departamento de La Guajira, ahí donde termina el departamento del Magdalena y comienzan de La Guajira, está el sitio del que les voy a hablar en el video que sigue. Es un sitio encantadorcísimo, un pueblo pequeño, seguro, tranquilo, agradable, hay de todo para ofrecer ahí en ese sitio. Ese sitio tiene playas, tiene dos ríos, tiene paseos por la selva, te ofrecen el tubing para que pases por los ríos, para que hagas el transcurso por el río. De todo, de todo hay en Palomino para ofrecer también clases de surfing y lo encantador de Palomino es la gente que se encuentra en Palomino. Hay extranjeros, hay muchos, muchos extranjeros, hay colombianos, hay gente de aquí de la costa, gente del interior, gente de todas partes disfrutándose las playas de Palomino. Yo espero en este video promocionar un poquito Palomino y también hacer que el que se dedica a viajar, el que le gusta conocer, pueda tener un poquito ahí de luz para orientarse, para que se vaya a disfrutar a Palomino, igual como yo me lo disfruté, igual como les voy a mostrar en el video que sigue a continuación. Bienvenidos todos a disfrutarnos pues el video de Palomino en La Guajira. Gracias. 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 Bueno amigos míos, a todo lo que les gusta viajar, comencemos por ubicarnos un poquito. Comenzamos por decir que Palomino está en La Guajira y La Guajira es un departamento de Colombia que está en el norte, el norte, allá arriba, como dice la canción. No sé por qué La Guajira se mete al océano así. Allá arriba está bien arriba el departamento de La Guajira. Viniendo de Rihuacha, la capital de La Guajira, hasta Santa Marta, encontramos en ese trayecto el último pueblo de todos que es Palomino. Ahí nos vamos a ubicar de ahora en adelante. Acabo de llegar a la punta norte de Palomino, Río San Salvador. Y me encuentro aquí con un amigo de Bogotá que se llama... Javier, mucho gusto. Javier, ¿cómo le ha parecido Palomino? Oh, mágico. ¿Sabroso? Siaco, señor. ¿Las playas? Las playas son, como puede, paraíciacas, tranquilas, mar y río ahí al frente. ¿Sabe cómo se llama ese río? San Salvador. San Salvador, Río San Salvador. Arriba aquí al Palomino. Al río Palomino, allá arriba del costado sudesierto. Exacto. Mi hermano, muchísimo gusto. Que estés bien. Hola, feliz día. La pasé muy bien. Hola, niñas. Buenos días. Hola. ¿De qué parte de Colombia vienen? Medellín. Medellín y Bogotá, hoy qué rico. A disfrutarse la costa. ¿Y saben en qué sitio están exactamente? Estamos en Palomino. En Palomino. ¿Y este es el río? San Salvador. San Salvador. Es el río San Salvador. Y estas mujeres son. Un saludito. Hola. Para Colombia el nombre de ustedes. Isabel Cristina. Isabel Cristina y... Yurie. Me acabo de encontrar con estas dos mujeres que se vinieron de Bogotá en Cicla. Y están hoy aquí en Palomino. Se las voy a presentar. Son cantantes, son artesanas. Y están promocionando su música y lo que hacen para costearse el viaje. Eso me dijeron. Hola, mami. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Mi nombre es Mérali. Tengo 20 años. Y... Estuvimos desde Bogotá en Cicla y en Cicla. Todas las personas nos cargaron así como son el mar. Y todo lo que está alrededor de estos maravillosos. Sí. Sí. Y precisamente llegaron a Palomino. ¿Cómo fue eso? Porque... Ustedes me dijeron que habían llegado a Santa Marta, pero hoy están en Palomino. Llegamos primero a Santa Marta. Eh... Nos demoramos pues nueve días. Ese día revocamos a Santa Marta. Llegamos el 3 de febrero a Santa Marta. Estuvimos así todo ese tiempo trabajando con la empresa de plantillas. Aprendimos a hacer pues también los tejidos que no sabíamos. Y... Y estuvimos practicando. Y la música así trabajamos. Y... 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 ¿Cómo les ha parecido Palomino? La carretera se cae de Santa Marta. Sí. Ahora sí. ¿Y vinieron en Cicla también de Santa Marta aquí a Palomino? Sí. ¿Sí? Nos demoramos. Admirable. Niñas, muchas gracias. Hola, buenos días Nicole. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenida a mi canal, Nicole. Gracias. Nicole, cuéntame, ¿de dónde vienes? De Chile. ¿De Chile? Sí. ¿Y escogiste Palomino? Eh... Es que andamos chileando por Colombia. Recorrimos todo Colombia y ahora llevamos 10 días acá a Palomino. ¿Y cómo te ha parecido Palomino? Cuéntame lo bueno de Palomino. Eh... Maravilloso. Es mágico. Es un lugar donde la pandemia nos ha asustado a la gente. Donde se puede vivir en tranquilidad. Es como un oasis dentro de todo lo que es el contenido. Y... El uso de barco. Maravilloso. Maravilloso. Nicole, cuéntanos, al canal, ¿qué has hecho tú aquí en Palomino? Maravilloso. Principalmente nos hemos ido de fiesta. Conociendo las diferentes lugares donde hacen fiestas. Itaca. Campa conmigo. Maravilloso. Y eso. Eh... Con mi amigo. Andamos viajando. Hemos conocido toda la rumba de Palomino. Y te la has disfrutado. Demasiado. Ah, qué bueno, qué bueno. Quaso. Se te la has disfrutado del grande màjado y hasta la noche con el rip vacío Bueno, me encuentro aquí con uno de los instructores de surfing de Palomino Mi hermano, buenos días Buenos días, Aloha Mi nombre es Cristian Suárez, un gran placer Estamos aquí para servirles con toda la cuestión de surfing Todo lo que tenga aquí con mareas, océanos, ríos, sky surf, windsurf Todo lo que necesiten aquí estamos para servirles, Aloha Bueno, les comento un poco más sobre las clases y la renta de tablas de surf Tenemos la clase 1 hora y 40 que es por un valor de 50 mil pesos Es garantizado 99% la diversión y la seguridad de cada cliente y cada turista que ha llegado a nuestras áreas de Palomino Bueno, estoy con uno de los entrenadores de surfing aquí en Palomino Otra de las grandes cosas que ofrece Palomino Mi hermano, buenos días Hola, mi nombre es Víctor Manuel Estamos en la plaza de Palomino Lo que tenemos un buen servicio a todos Su hija, su amiga, a todos Que ya saben que van a tener un buen... ¿Cómo le explico? Entrenamiento Correcto Enseñamiento 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 ¿Cómo le diría? Algo que se haga ayudar muy diferente Palomino Con una experiencia muy excelente Algo que les va a brindar Palomino Me son muy chévere Y que los recomiendo Tengan hecho todos Con un plazo en Palomino Algo muy bonito para todos Me encuentro aquí con el señor Guillermo García Es uno de los promotores del tubing en Palomino Uno de los deportes súper, súper Señor Guillermo, cuéntenos Cuéntele a esta página ¿Qué es lo que ofrece Palomino respecto al tubing? Bueno, buenos días Sí, aquí en Tubing, por ejemplo Ofrece una variedad de paseos De paseos muy relajantes Otros de extremos El tubing, por ejemplo Aquí O sea, el tubing arranca desde donde se vaya a tirar Hasta que sale al mar Bueno mi gente Estoy en el extremo sur de Palomino En el río Palomino precisamente Que ya ustedes ven ahí Aquí me encontré con un amigo turista ¿Cómo estás mi viejo? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, hijos Cuéntame, ¿cómo te llaman, padre? Me llamo Santiago Vengo de Antioquia Y estoy muy impresionado Con la desembocadura del río Acá es donde se une río con el mar En Palomino Entonces, muy bacano ese parche Para que vengan a visitar Viejo Santiago ¿Y de Palomino qué te gusta? ¿Qué te ha impactado de Palomino? Así espectacular Y que tú le puedas recomendar a la gente en Colombia Y al extranjero, claro Claro, a todos Pues disfrutar del tubing Que es la actividad como de aventura Que más se hace aquí Aprovechando pues el río Y también venir a visitar donde el río se viene con el mar Que es la desembocadura Entonces acá ustedes pueden disfrutar del río Y también al otro lado del mar Muy parchado Mi hermano Muchísimas gracias Un placer Están viajando por Colombia Hola Gianni, buenos días ¿Cómo estás? Estamos aquí invitando a nuestros amigos colombianos O extranjeros Que vengan a nuestro Palomino A visitarnos A un sitio seguro Importante Como el turismo Aprovechar De nuestra naturaleza De nuestra jatabalgata De los ríos De las playas De nuestras frutas Muchos sitios buenos Por aquí los invitamos A hacer paseos De un turismo también Y a pasarla bien Muchas gracias Espera mi próximo video No se te olvide suscribirte Y darle like Y activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones próximas Un abrazo Muchas gracias